Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y vi... ah, no. Hola a todos, ¿cómo es...? Ya. Calma. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y él es... El hermano de Andrew. Y bienvenidos a este nuevo... Ay, tenemos que hacer eso que tú ibas a decir que ibas a hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el hermano de Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Amigos míos, definitivamente estos tiempos de cuarentena se vuelven a veces un poco tediosos y por eso hoy quisimos hacer algo diferente. No sé, jugar, hacer algo divertido. Sí, la verdad es que bastante tiempo en casa pues ya requiere de desestrés, de algo que nos pueda entretener. Entonces pues a la final decidimos como reírnos y hacer algo distinto para ustedes también. Así es. Por eso es que hoy decidimos hacer un reto, algo divertido para hacerlos reír, para reírnos nosotros. Yo la verdad es que estuve viendo varios videos sobre esto y casi me muero de la risa, entonces espero lograrlo también con ustedes. Este es un reto que se llama WhatsApp Challenge y básicamente debemos escribir por WhatsApp algunas palabras, algunas frases. En este caso obviamente vamos a hacer frases de películas, de series, cosas muy conocidas por todos nosotros, memes de todito un poco. De todo, de todo un poquito. O sea, quieres de todito, quieres de todo. No, 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 no. Pero la gracia del asunto es que vamos a escribir estas frases con los ojos tapados. Ustedes saben que uno como que se va acostumbrando a saber dónde están las letras del teclado, entonces vamos a ver cuál de los dos es mejor. El que pierda va a tener ciertas penitencias. Ah, una penitencia, no ciertas, cálmate. O sea, pues digo ciertas. No tan rápido, velocista. Si yo gano, mi hermano va a tener que hacer algo que le dé mucha pena, que es grabar un TikTok bailando y lo voy a poner en mi Instagram para que todo el mundo lo vea. Esa es la prueba. Y si yo pierdo, pues mi hermana va a tener que jugar un juego de miedo y subirlo al canal. Y va a ser Outlast 2 y que se desespere. No, vamos a ganar, vamos a ganar. No, 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 denme apoyo a mí para que pierda. Porque si se acuerdan del video de Mortal Kombat, ella me ganó. Ahora es turno mío de tener la revancha. No, pero es que son revanchas diferentes. No, no. Entonces lo importante aquí básicamente es que se le da punto a la persona que escribió bien. Es decir, si yo escribo y mi hermano logra entender, es porque yo escribí muy bien para que él entendiera. Entonces yo me gano el punto. Ok. ¿Sí me entiendes? Primera ronda. ¿Listo? Sí. Se me olvidó lo que iba a escribir. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Lo mandé? A un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Uy, soy una pro! Ya, ni siquiera, o sea, es un punto de emoción victorioso. Sí, ya lo entendí. ¿Para qué? Soy muy buena en esto. Bueno. No, no, no sé nada. Es que uno se siente todo miedoso cuando se pone esa máscara. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, sí! Tu amigable vecino, el hombre araña. ¿Olo, por qué? Tú es amigable. Amigable vecino, el hombre araña. Ah, bueno. Pero se vale. Se vale, lo entendí, lo entendí. Está bien, bien, bien. Bueno, vamos, vamos, vamos empatados uno a uno. Ya. ¿Dónde? Ok, ya. ¿Dónde? Abajo, abajo. Abajo. ¿El principio es el fin u otro el fin es de el principio? Sí, pues, ¿y qué crees que es? Pues es de Dark, ¿no? El principio es el fin y el fin es el principio. Sí. ¿Estás hablando en portugués? Sí, sí. Luke, yo soy tu padre. Eso. ¿Voluje? Oh, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Muy bien, perfecto. Vamos dos a dos. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Dos a dos. Ay, Dios, tengo miedo. O sea, pero es que acaba de ver algo. Que es que tú tienes autocorrector. Y eso te corrige la palabra. Porque acaba de ver que tú pusiste algo raro y te puso Harry. Y después Potter. Y como yo no tengo autocorrector. Tenemos que volver a empezar. Por eso escribo tan bien. O sea, estaba haciendo trampas desde el principio. La decepción. La traición, hermano. Uno, dos, tres. Ok. ¿Qué? Ya. ¿Dónde? ¿En qué hace StreamYard y Forever? ¿Qué peo qué? No, es horrible. No, no. No puedo perder de esta manera. Es que ir re mal. La verdad, o sea, es que no entiendo. ¿En qué hace? O sea, es imposible. No, o sea, nunca lo vas a entender. No tengo ni idea. Se supone que era... Podría hacer esto todo el día. ¿Qué? O sea, no tiene sentido, yo sé, pero está más difícil. O sea, es que sin el autocorrector no soy nada. Sí, ya nos dimos cuenta, ¿no? Ay, no puede ser. Sí, sí lo envié. Sí, lo enviaste súper bien y lo escribiste súper bien. Ay. Andrew Geek, you have failed this code. Pero claramente es Andrew Geek, you have failed this city. You have failed this city. Muy bien, vamos a la victoria. No, no escucho las teclas. Ya. ¿Segura? Tuve otra oportunidad. Tuve otra oportunidad. Bórralo, bórralo, bórralo. Dale, baby. ¿Qué? Dale, dale. Otra oportunidad. Ay, mi amor. Otra oportunidad. ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, se supone que era... Dobby es un elfo libre. Pobre Doffy. ¿Doffy? ¿Doffy? Sí. ¿Dobby? 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 Es que estaban pensando en Loffy. Ah. ¿Estás pensando en Loffy y el elfo? No, estaban pensando en Loffy. Los elfos oscuros. Sí. No. Ese es el gigante de hielo. Es el gigante de hielo. Ay. Ay, no. 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 ¿Por qué lo haces tan bien? No. Esto es un coin for you, Witcher. Of Valley of Plenty. No. Of Valley of Plenty. O sea, no. Espérate. Calma. O sea, ya. Esto me voy a reivindicar de una manera muy grande. Uy, se me olvidó. Oh, por Dios. Ay, no. ¿Qué me pasa? ¿Qué va a ser tu mejor esfuerzo para adivinar? ¿Eres un hombre araña? Casi. ¿Eres una farsa hombre araña? No, casi. Sí, es así, pero no es farsa. ¿Eres un fraude, hombre araña? Sí. Pero eso se siente como medio punto, no se siente como un punto real. Pero valgámoslo que a la final nos estamos divirtiendo. Ay, no. ¿Ya está ahí? Tengo miedo, sí. Ven, ¿por qué no siento las cosas? ¡No! Ya. No, ¿por qué? Lo sabías, Roger, lo sabías. Lo sabía. Tengo que ganar, tengo que ganar esto. No puede ser. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No. No. 14 millones de rivales y en cuántos ganamos solo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Uy, me equivoqué. Ya. Ni siquiera sé quién eres, lo sabías. ¡No! No. ¿Lo sabrás? Sí. Ay, por lo menos hice una bien. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Se vale, se vale. Ya ganó, es que solo me queda una. Bueno, por las risas, ¿no? Solo por las risas esto es. No puede ser verdad. ¡No! ¡Hadi añá, bodi a bibi! Y para que vean que tengo buen corazón, la dejaré intentarlo una vez. ¡Oh! ¡Ya! ¿Qué? No, o sea, no puedo ser tan mala dos veces. No, o sea, otra vez. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. No puedo ser tan mala tres veces. No, ya, o sea, ya, ya sé que perdí. O sea, no hay que discutirlo más, por favor. No hay que discutirlo más. ¿Qué era esto? Hasta la vista, baby. Bueno, mis amigos, definitivamente ya sé que soy malísima en esto y que literalmente todo fue una ilusión al principio. Yo perdí, tú ganaste y pues me va a tocar. Y próximamente tendrán un video de miedo yendo a la pobre androgeek jugando Outlast 2. Todo el sufrimiento que vas a tener con ese juego lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Perdóname, niñita. Muchas gracias a todos por ver este video. Esperamos que se hayan divertido un montón. La verdad es que nosotros nos reímos muchísimo. Te esperamos que se suscriban al canal y que estén pendientes de los nuevos videos. Obviamente de la penitencia que voy a sacar muy prontamente. Y tampoco olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como androgeek. También les dejaré el Instagram de mi hermano por si alguien lo quiere seguir. Igual solo subo comida. Comida porque él sabe cocinar, porque él es chef. Y como saben, nos vemos en el próximo video. Adiós. No, si no es. Camilo. Ya falta poquito para volver a ver. Anoche tiene cara de que va a estar buena. Buena. Muy buena. Ponte lo que quieras que eso igual me da. Ponte lo. Ozuna. No, es que ya no me da. Ya no me da. A ver. Terminemos con... No, pero que nadie más me hable de amor. Ah, entonces dice la... Bad Bunny, baby. Ese truco ya me lo sé. Eso, Dolores, lo pasé. Yeah, yeah, yeah. No, como es que así se me hagan. Es que a ver, mijo, pues. Es que las cosas no son así. Y yo no sé por qué empecé a hablar español, ¿eh? O sea, la verdad, tía, te tenéis que calmar. Yo la verdad es que estaba hablando paisa y de un momento a otro, pues, vos flipáis y te vas a hablar español. No tengo ni idea de por qué hacéis esa gracia, pero bueno, al lío, tío.